Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío aquí mismo que fue Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bam-Bam Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bam-Bam Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bam-Bam 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 Scooby-Doo-Pam-Pam Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo Y la cosa suena rap Scooby-Doo Y la cosa suena rap Scooby-Doo Scooby-Doo Que la cosa suena a rap, que la cosa suena a rap Scooby-Doo Y el pum, 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 pum Scooby-Doo 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 Scooby-Doo